Angulo, ya has jugado en el campeonato armeniano durante cuatro años y el próximo año serán elegibles a jugar en el equipo nacional. ¿Tienes deseo jugar en el equipo nacional de Armenia? Y recibiendo la oferta de la selección, claro que voy a ir. Entonces, si hacemos la fiesta y viceversa, Colombia es armeniano, ¿no? Sí, las banderas de Armenia y Colombia son casi iguales, solo que están al revés. El amarillo, el azul y el rojo, y en Armenia cambia. Pero son casi iguales. Entonces, Shakira ya lo hizo en Blackwood, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te gusta nuestro campeonato? ¿Cómo te gusta la armenia? ¿Qué te gusta más en Armenia? ¿Y qué te gusta aquí? No, la verdad, en los cuatro años que tengo aquí en Armenia, me gusta mucho la amabilidad de las personas. Son muy buenas personas. Me han tratado muy bien. Tal vez un poco, no es que no me guste, ¿no? Pero qué extraño de Colombia y que no es igual en Armenia es la comida. Que tal vez en Colombia es muy diferente. Pero del resto, todo me parece muy bien. El campeonato, hay muy buenos jugadores. Y la verdad, muy buenas personas sobre todo. No, 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 no. Si se da la oportunidad, pues sabes que el fútbol en Sudamérica es muy competitivo. Y si se da la oportunidad de venir a Armenia y algún latinoamericano tener la posibilidad de jugar en la selección de Armenia, pues creo que va a decir que sí. Como el caso mío. En Armenia ya tenemos un jugador de Colombia, Joao Jordi Moro Arat. ¿Lo conoces personalmente? ¿Tienes contacto con él? No, la verdad, cuando me di cuenta de que jugaba en la selección de Armenia, empecé a seguirlo. Pero personalmente no lo conozco y pues nunca nos hemos visto y tampoco nunca hemos hablado. Pero sí sé de dónde jugó en Colombia y quién es él. ¿Qué palabras sabes en Armenia? Un poco de palabras básicas, ¿no? Bonces, laven, ha, che, davay, davay. Ya, corta, por favor. Corta, que ya no sé más. Y, a ver, un cornerner. Y, a ver, un cornerner. Y, a ver, un cornerner.